Así es, un día sumamente importante, doña Susan, yo le quería consultar porque hoy es 15 de julio, hoy se vence el plazo para la presentación y el pago de impuestos, pero también las personas del régimen simplificado deben declarar y pagar. ¿Quiénes son los que forman parte de este régimen y que deben cumplir con estas obligaciones tributarias? Tal vez si usted nos cuenta. Sí, recordemos que el régimen simplificado nace con la idea de poder ayudarle a cierto tipo de contribuyentes en su presentación del impuesto, en la forma en la que se manejan en realidad lo que son todos los impuestos correspondientes. De esta forma pueden ingresar tantas personas físicas o jurídicas, pero sí existen ciertas restricciones que se deben de cumplir, como por ejemplo, en este caso tienen que establecer que no, bueno, que no están obligados a emitir factura electrónica, eso es un punto importante, que no cobra impuestos en sus ventas, y hay ciertas actividades las cuales pueden pertenecer al régimen simplificado, por ejemplo, lo que son los comercios minoristas, hablemos de las pulperías, inclusive alguna tienda, ¿verdad?, que siempre y cuando sus compras no superen cierto monto, vamos a hablar de ellos, también la fabricación de objetos de barro, cerámica, porcelanas, las panaderías, fabricación artesanal de calzados, estas son algunas de las actividades económicas de las cuales pueden, ¿verdad?, pertenecer al régimen simplificado. Es importante que el régimen simplificado presenta tanto lo que es el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la renta de manera trimestral. Entonces, presentan enero, febrero y marzo en el mes de abril, abril, mayo y junio en el mes de julio. De esta forma, hoy, que es 15 de julio, es la fecha máxima para que aquellos que pertenecen a este régimen simplificado presenten esta declaración. El régimen simplificado únicamente reporta por el monto de las compras. Al no tener, en este caso, la factura electrónica en un registro más detallado por ser un comercio minorista, entonces reportan por las compras. Por eso es necesario que el régimen simplificado, cuando va a hacer sus compras, sí solicite la factura, porque bajo estas facturas de compras es que debe presentar el impuesto y tiene que tener el respaldo de esa información, igual los cinco años, como aquellos que pertenecen al régimen tradicional. Entonces, de ahí, pues la importancia de conocerlo y para aquellos que pertenecen a este régimen, si no recordaban que era hoy, pues aún todavía tienen algunas horas para poder presentar la declaración. Y también hay otros contribuyentes que tienen obligaciones tributarias importantes, cuyo plazo vence precisamente hoy, es que hay que hacer el pago del impuesto al valor agregado al IVA, también el impuesto de renta, tal vez si usted nos cuenta, pues estas obligaciones que hay que tomar en cuenta y las sanciones, en el caso de que haya una persona a la que hoy se le olvidó por completo que tenía que hacer este pago, esta declaración, lo vaya a hacer mañana, pero ya tiene una sanción. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, importante, ¿verdad? En este caso, recordar, como hablábamos, la declaración del impuesto al valor agregado, todo lo que cobré, todo lo que pagué del IVA, lo debo de reportar en esta declaración, inclusive aún cuando yo cobre sin impuesto, cuando mi producto esté exento, tengo que presentar esa declaración indicando que estoy cobrando 0% del impuesto, o sea, que no estoy recaudando. Aún también cuando no haya realizado ventas, este es alguno de los motivos por los cuales algunos contribuyentes no presentan la declaración, ¿verdad? Pero recordarles que aún cuando no tenga ventas, en el momento en el que yo estoy inscrita antecienda, tengo que presentar la declaración, ¿verdad? También está la declaración del impuesto sobre renta de capital inmobiliario, para renta de alquileres, casas, lotes, la renta de capital mobiliario, para aquellos que tengan algún alquiler de alguna computadora, por ejemplo, o de dinero, tienen que presentar esta declaración y hacer el pago del impuesto. Y es importante, y recalcaba el hecho de que aún sin haber realizado ventas en el mes, tenemos que presentar la declaración, porque el no presentar la declaración incurre en una multa. Y la multa es de medio salario base, son 231.100 colones. Es una multa que ninguno quisiera tener que pagar, y por eso la importancia de presentar estas declaraciones. Entonces, la recomendación es, si yo tengo que presentar la declaración, y tal vez tengo dudas de los montos, igual preséntenla en la fecha máxima. Tengo después la posibilidad, ¿verdad?, de hacer una rectificativa, de modificar la información, en caso de haber cometido algún error, pero es preferible presentarla hoy a no presentarla, porque ya puedo tener una multa de 231.000 colones. Y al no pagar el impuesto, porque recordemos que la fecha máxima es para ambas cosas, presentar y pagar, se va aumentando lo que son intereses de 1% cada mes. Entonces, también la importancia de realizar el pago a tiempo. Tenemos una consulta a través del Facebook Live de Noticias Monumental. Dice Walter Salas. Buenas tardes. La noticia que publica Tributación, a partir de julio, contribuyentes del IVA, que vendan mercancías exentas o presten servicios exentos, deberán presentar la declaración D-104. ¿A qué se refieren si todos los meses esto se realiza? Gracias. Dice Walter Salas. Sí, como les mencionaba ahora, y era parte de lo que les decía, sí, sí, tiene que presentar siempre, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de que se presente en este caso? Es que igual tenemos que reportar nuestras ventas, ¿verdad? A pesar de que no estamos cobrando específicamente el impuesto, porque nuestro producto está exento, igual tenemos que reportar las ventas para que haya un control y pueda calzar la información ya después que presentamos la declaración de renta. Entonces, sigan presentándolo. Si lo ha presentado hasta el día de hoy, está lo correcto. Presentar la declaración, aun cuando venda exento, y lo va a continuar realizando, ¿verdad? Es la forma correcta en la que se debe aplicar. Aquí el número terminado en 6565 nos hace la consulta a través del WhatsApp, el 89935935. Dice, buenos días. Si apliqué impuesto a favor de renta para pagar IVA, ¿cómo debe informarlo a tributación? Cuando se va a aplicar, en este caso, este monto a favor, parte de la declaración, uno es un espacio correspondiente para solicitarlo. Siempre es importante, por ejemplo, si es de renta, si es de un impuesto diferente, si tiene que hacerse una solicitud formal, ¿verdad? Hay un formulario que deben de completar y presentarlo ante la administración tributaria, igual por medio de la TU, como todo se presenta, para que nada más esté claro de dónde sale ese monto que está a favor, ¿verdad? Porque cuando presentamos la declaración, específicamente la de 104-2, va a estar la información únicamente del IVA. Por eso es importante, ¿verdad?, completar los formularios. Es igual cuando yo acumulé por un año impuesto a mi favor del IVA y lo quiero presentar en renta, tengo que también llenar el formulario correspondiente para que Hacienda sepa de dónde están saliendo sus montoes. Dice por acá el número terminado en 4610. Buenas tardes. ¿Qué pasa si hay un fenómeno natural y no se puede hacer esta presentación de la declaración, como una caída de internet, por ejemplo? ¿Qué pasa en estos casos? Es importante en este caso que la administración tributaria brinda 15 días para poder presentar la declaración, ¿verdad? La idea y la recomendación siempre es que no esperemos hasta el día 15. ¿Por qué? Porque puede suceder algún inconveniente como este o inclusive que todos los contribuyentes en un caso especial estén al mismo tiempo conectados y que se torne lenta el sistema por la cantidad de personas que está ingresando la información. Entonces, lo primero, y mi recomendación es, no esperemos a que llegue el día porque si pensamos en presentarla al 2, al 3, si sucede algo de inconveniente, bueno, aún tengo tiempo para presentarla. Si no, preséntela lo más pronto posible, ¿verdad? Si ya el 15, pues, por algún motivo tenía que presentarla y no tuve acceso a internet durante todo el día, la presento el día 16. Y algo que tiene Hacienda en relación a lo que son las sanciones es que si yo llego y le digo Hacienda, mira, no presenté, por ejemplo, me olvidé presentar tres declaraciones dos meses atrás o no pude presentar las declaraciones por X y Y motivos. Si yo voy y presento mi caso ante Hacienda, ¿verdad? Yo, inclusive, me pueden disminuir la multa un 50%, ¿verdad? Si fuese el caso. Pero mi recomendación principal, no esperen al último día para evitar estas situaciones. Dice Jan Umaña, desde el Facebook Live, ¿cuándo vence el periodo para reportar la declaración de accionistas? Recordemos, en este caso, que la información que presentó Hacienda hace poco, hablando del registro de transparencia y beneficiarios finales, es que se cambió, se cambió, ¿verdad? Teníamos que presentarla ahora, el mes anterior, y se cambió para octubre. Entonces, lo que es el registro de transferencias, de transparencia, perdón, y beneficiarios finales, donde reportamos con los accionistas que tienen algún tipo de movimiento, además, esto lo vamos a hacer hasta el mes de octubre. Ok, dice por acá, el número terminado en 4522. ¿Cómo hago para evitar los errores a la hora de hacer la declaración? ¿Sí o sí necesito un contador? Es importante, para evitar errores, primero, llevar en orden la contabilidad desde el día 1, ¿verdad? Aquí empezamos desde solicitar siempre la factura electrónica y emitir siempre la factura electrónica para poder llevar un control con todos los datos que correspondan en que debamos de presentar. Orden, confirmar que todo lo que sea nuestros asientos cierren, estén en acuerdo con lo que estamos presentando. También, una recomendación también es utilizar alguna herramienta contable, ¿verdad? Que le va a permitir disminuir errores a la hora de declarar el impuesto y pues siempre el asesor contable es quien conoce mejor la información y por eso es recomendable también que podamos tener de la mano ese asesor para que pueda confirmar que lo que estamos presentando esté bien, que si hay algún tipo de actualización de información que haya brindado Hacienda, podamos incluirla o que esté todo al día. Dice por acá el número terminado en 3458, el lunes anterior se dijo que los salones de belleza pueden aplicar al régimen simplificado y eso no es así porque prestan servicios. ¿Me pueden sacar de esa duda? Específicamente dentro del régimen simplificado les voy a leer tal vez un poco más textual lo que indica el Ministerio de Hacienda. Habla acerca de ciertas actividades específicas e indica que aquellas actividades son bar, cantinas, tabernas, establecimientos similares, comercios minoristas como tiendas o pulperías, panaderías, fabricación de objetos de barro, restaurantes, sodas, fabricación artesanal de calzado, fabricación de muebles, floristerías, productos metálicos, estudios fotográficos, ven que esto también es como un servicio, pescadores artesanales, pequeños agricultores y los taxistas. Esas son como las actividades económicas que están dentro del régimen simplificado específicamente en los documentos que establece el Ministerio de Hacienda. Igual para algunos negocios como por ejemplo los pequeños agricultores hay como ciertos detalles que son los que venden en la feria porque es nada más para un consumidor final que es parte de los requisitos que no tengan más de un empleado eso es importante porque puede ser que yo tenga una taberna pero si tengo ya muchos empleados ya no puedo estar dentro del régimen simplificado pero estas que les mencioné son específicas las actividades económicas que indica el Ministerio de Hacienda que pueden entrar dentro del régimen simplificado. Doña Susan muchísimas gracias por su tiempo gracias por aclararnos todas estas dudas y bueno a prestar mucha atención hoy es entonces el último día para hacer estos pagos y también estas declaraciones de impuestos a partir de mañana ya hay algunas sanciones así que a tomarlo en cuenta y a ponerse en orden con la administración tributaria cerramos así la sección.